Evangelio de hoy En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Dijo él, «¿Quién eres, Señor?» Respondió, «Soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer». Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo tres días ciego sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías respondió él, «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo, «Levántate y ve a la calle llamada Recta y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista». Ananías contestó, «Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre». El Señor le dijo, «Anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre». Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo, «Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno de Espíritu Santo». Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 116 Al Salmo respondemos, «Ida al mundo entero y proclamad el Evangelio». Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. «Ida al mundo entero y proclamad el Evangelio». «Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre». «Ida al mundo entero y proclamad el Evangelio». Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, «En verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él». «Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre». Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaún. Palabra de Dios Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión El Evangelio que acabamos de escuchar presenta una enseñanza muy importante de Jesús sobre su papel como el pan de vida y la necesidad de que sus seguidores coman su carne y beban su sangre. Esta enseñanza a menudo ha sido malinterpretada y ha llevado a divisiones dentro de la iglesia. Como católico, creo que este pasaje nos invita a reflexionar sobre la importancia de la Eucaristía en nuestra vida espiritual. Jesús nos llama a recibir su cuerpo y su sangre como una forma de unirnos a Él y recibir su gracia. Al recibir la Eucaristía, estamos renovando nuestra unión con Cristo y fortaleciendo nuestra fe. Además, esta enseñanza también nos recuerda la importancia de la fe y la confianza en Jesús. Muchos de los seguidores de Jesús en ese momento no entendían lo que Él estaba diciendo y se alejaron de Él. Pero aquellos que creían en Él y confiaban en su palabra permanecieron fieles y encontraron vida en su mensaje. En última instancia, el pasaje de hoy nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Jesús y nuestra disposición a recibir su cuerpo y su sangre en la Eucaristía. Al igual que los seguidores de Jesús en ese momento, podemos tener dificultades para entender lo que Él nos está pidiendo. Pero si confiamos en su palabra y abrimos nuestros corazones a su gracia, podemos encontrar verdadera vida en Él. Agradezco que estés hoy aquí para escuchar el Evangelio. Que Dios te bendiga en este día y nos vemos mañana, aquí en Fe y Salvación. Si te gustan los videos que difunden la palabra de Dios, te invitamos a suscribirte de forma gratuita a Fe y Salvación. Y para ser notificado de cada nuevo video, solo haz clic en la campana. De igual modo, te invitamos a unirte a nuestra comunidad en redes sociales, cuyos links podrás encontrar en la descripción de este video. También te esperamos en nuestro sitio web feysalvación.com. Gracias por ayudarnos a difundir la palabra. Que la bendición de Dios descienda sobre ti, y sobre todo aquel que reciba este mensaje.